Parece que la sociedad califica de manera positiva el que se hayan acortado los tiempos de campaña, lo califica de manera positiva, pero como toda la legislación, las cuestiones de carácter electoral, la ley de carácter electoral tiene que seguir siendo dinámica, pero la dinámica la tiene que imponer el ciudadano, por eso creo que después de que valoremos los resultados en los números y en los aspectos de calidad, que sean los puntos de vista de los ciudadanos los que determinen hacia dónde deben de seguir las campañas electorales en su duración. Hace dos días recibimos en el Congreso del Estado a un representante del Partido Nacionalista Vasco, a un representante del Congreso a nivel general de España y que nos comparten esa experiencia que yo creo que es única en el mundo, que en España las campañas electorales duran 15 días, incluidas las del primer ministro.